Música Se lleva el armamento hacia el hombro, ahí se lleva la colada, con esta mano, la mano izquierda se pone aquí para no lastimarse. ¡Por estar ahí atrás! ¡Ay, yo quiero! ¿Quieres disparar? Una sola bala, oye, que acá se pato bien. Cuidado, vamos a venir. ¡Cállate! ¡No te muevas ahorita, acá el coño! Cuidado. ¡Listo, dale! ¡Cárgatela, Seah! ¡Cuidado, no te pierdas, todavía! ¡Sácaselo, sácaselo! ¡No, ráganse, va! ¡Sí! ¡Cuidado, apunta bien, matagato! ¡No, no, no! ¡Aquí entiende, usted ha visto aquí! ¡Acá, estábamos, matagato! ¡No, puta! ¡Pítate! ¡Cuidado, los dos! ¡Cuidado! ¡No, también, también! ¡No, también! ¡Oh! Gracias por ver el video.